Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos en esta ocasión a Pokémon S.W.A.R.A.L. para GBA Pero como siempre antes de empezar me gustaría que apoyaseis con ese pedazo de like y le deis por aquí abajo al botón de suscribirse Y vamos a continuar que ya he comprado repelente, he revivido, bueno revivido, si he curado los Pokémon Así que vamos a ver si evolucionan pues algunos que son muy interesantes Ya me dijisteis básicamente a que nivel evoluciona la mayoría, así que es genial Y aquí tenemos árbol de vallas infinitas Así que eso está también muy pero que muy bien ¿Esto parece un chest pin o no? Ah, no, es una chica Eevee, eso no me lo esperaba la verdad Vale, vamos a usar Plur Vamos a ver, bien menos mal, es que me cargaba, eh Me cargaba, me cargaba y no quería perder Quiero ver la evolución de Rockidin Madre niña, se me ha pegado aquí algo Bueno, tengo una llaga Una afta bucal, también llamada Vale, pues evoluciona y ahora es un Corby's Kill Así que va a ser mucho más top y más potente Vale, pues perfecto, aquí que hay Miao's de estos de Cromañón, ¿parecen o no? Sí, son Miao's de Cromañón, de Galar Vale, perfecto, vamos a capturar alguno por si acaso He comprado también algunas Pokeball Vamos a ver, vamos a capturar alguno No sé si lo vamos a utilizar o no Pero bueno, por si acaso, son interesantes la verdad Así que ahí está, bueno Ocurre el bug de varios juegos Pero bueno, es un bug típico Así que bueno Uf, un Pikachu No, no vamos a capturarlo Pero bueno, esto es como la ruta del primer pueblo Que se puede capturar al Pikachu Pues igual Igualita Vale, vamos a luchar con este hombre Está un poco ciego, pero bueno Al final ya nos ha visto Vamos a sacar a Riolu Uf, paraliza Vamos a ver Carra metal Y lo debilitamos Poca broma, eh Poca broma Vale, un Lottat Vale, vamos allá con Jumper Y es que vamos con Jumper Pero si es que no tiene ataques eléctricos Es un problema Menos mal que no nos quita mucho Pero es que no tiene ataques top Vale, perfecto Nickel va a evolucionar Así que de lujo Vamos a verlo Y ahí está evolucionando Ahí lo tenemos Y perfecto Vale, voy a ver una cosita aquí Vale Vale, ahí está Y tenemos un Tibull Vale, quiero ir a prender Tiaf Es una paqueta que interesante Tipo siniestro Creo que es buena baza Si no recuerdo mal O algo de ese estilo Vale, este es buena baza Esto es paliza Vamos a quitarle paliza Vamos a quitarle paliza mejor El bet up este Y le ponemos Tiaf Creo que el buena baza era el otro Que ya tenemos aprendido Vale, pues de lujo A ver si tenemos estas vallas A ver si son vallas de... Algunas son vales Sí, aquí tenemos cherry Las cherry donde se conseguían Eran aquí o no Sí, estas son de la parálisis Así que vamos a pillar bastantes Como son de infinitas Pues pillamos bastantes Porque a lo mejor nos hacen falta Mira, tenemos vallas curativas también Toma ya Uff, voy a pillar bastantes Las citrus Las citrus son las curativas Estas son las citrus No, estas son las velour Supongo que serán estas Sí, vamos a pillar bastantes Que son 30 PS Son 30 PS Que poca broma Vamos a pillar unas cuantas Que la verdad es que No nos van a venir nada Pero que nada mal Pues sobre todo para ir entre rutas Las utilizamos Y vamos de lujo Vale, fuera de cámara Supongo que pillaré más Para no perder aquí mucho tiempo Bueno, tampoco perdemos tanto tiempo Va rápida la cosa Y vamos a ver las otras Para qué sirven Vale, estas para nada Pero estas son las importantes No corre el muñeco, eh Esta ruta no deja correr Hay más combates Llegamos a Turfield Que es el pueblo Y bueno, ahora después volveremos Antes de enfrentarnos al primer gimnasio Que bueno, pues está aquí Supongo que o nos guiará O echaremos otro combate Y no creo que echemos más combates Así que bueno Llega aquí un jumper No sé si aquí habrá que hacer El desafío de los megalitos Era... Sí, es lo de los megalitos La verdad es que está muy bien hecho todo Un pequeño bug ahí Y nada, pues aquí Nos va a explicar la historia Y bueno, pues en el juego original Como al fondo se ve Una especie de dibujos Una especie de dibujos Bueno, que son típicos En nuestro mundo original No sé cómo se llaman Creo que se llaman Megalitos Si no recuerdo mal Bueno, nos los ha explicado Y son como figuras Aquí hay un pequeño bug Y no sé a dónde nos hemos teletransportado La verdad No me lo puedo creer Ah, vale Esto es el... Vale, 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 vale Ya sé Esto es el este No me acuerdo cómo se llama El taxi volador Y aquí supongo que Habrá zonas Y pondrá a PAP Este Corvina Y lleva a TAL Este a Mostokeque Este lleva a Turfil Vale, vale Este es el taxi volador Mmm, curioso Vale, pues perfecto Ahora sí nos deja correr Y aquí estamos Con nuestro taxi volador Y los megalitos Vale, pues de lujo Así que vamos a continuar Supongo que aquí A lo mejor nos dan algún objeto también No nos habla Unas piedras que son muy bonitas Aquí debe estar el gimnasio Por esta zona Y por aquí no nos deja pasar Vamos a ir hablando con la gente Para ver si nos dan objetos Importantes Por ejemplo En esta casa no hay ni música Un fallo Y nada Pues seguimos hablando Se ven un poco raras las casas La verdad Son Talsers nuevos Parecen como si tuvieran error Pero no es que realmente son así Parece como si no estuvieran bien encargados Y aquí hay una chica Ivy O Pikachu Y nada Supongo que aquí es donde estará el gimnasio Pero bueno Antes me gustaría echar algún combate más Porque El primer gimnasio Parece un poco Puede llegar a ser Algo complicado Así que hay que tener cuidado Vamos a sacar a Tiful Y vamos a utilizar Creo que va a ser más rápido Así que No No es más rápido Y nada Pues lo debilitamos Ahí está Y no sé si nos queda este combate también Sí Sacar a Pues también un Pikachu Vale Un Jorstil Vale Vamos a echar picotazo De paro de moranada Y Un Guidil Sí Vale Pues nada Picotazo O picoteo No me acuerdo cuál era Y lo debilitamos Vale Pues ahora sí que sí Vamos a curar Y vamos a seguir investigando un pelín más Y una vez que investiguemos un pelín más Pues ya vamos a continuar Por la Por el Por la Es ya que quería bajar a Carlos Es la Carlos Bueno vamos a continuar Como he dicho Vamos a investigar Para conseguir objetos Y después ya seguimos avanzando Aunque bueno Creo que tenemos que ir ya Directamente al Al escenario de Galar Vale Vamos a comprobar esto A ver exactamente En qué parte del mapa estaríamos Estaríamos en Pueblo Paleta Una cosa súper rara El mapa es mejor no hacerle Ni caso La verdad Como hoy la recreación Es prácticamente Perfecta y exacta Así que Está muy bien Mirar el Aquí el gimnasio Como mola Y bueno Vamos a hablar con la gente Como he dicho Ahí está Vamos a hablar con este hombre Nada No dice nada Vamos a hacer el primer desafío Este era el de los voles Pero bueno No habrá voles Vale Perfecto De tipo planta Sí este es de tipo planta El gimnasio Llevan un tricot Meal lung No sé No sé qué ataques Pero tampoco Tampoco lo veo muy interesante Vamos a activar esto Ah vale Tenemos que usar fuerza Pero como vamos a usar fuerza Bueno supongo que no estará activado Nada que de Vale Usamos empuje Quita Vale Esto en verde Es hacerlo con los voles Pero lo tenemos que hacer De forma manual Está bien hecho la verdad Está bien hecho Vale Ahí está Realmente son inteligentes Por la hora de hacer estas cositas Vale Usamos lo mismo Y perfecto Van subiendo de nivel El resto Creo que a vidril Lo he utilizado una vez Nada más Obviamente habrá que ir cambiándolo Y no dentro de poco De mucho Vale Ahí está también Sigue subiendo de nivel El rugito Vale Rage Creo que es como el fado Vamos a quitarle String Shock Que creo que disparo de Mora Y ya está Y nosotros seguimos avanzando Vale Creo que necesitamos La misma piedra Para todos Es un poco Pesado La verdad Porque si tenemos que utilizar La misma piedra Para todos Y la piedra Se Se va Cada vez que eso Se va al principio Venga Bloqueamos La entrada Hay que ir con la piedra Vale Perfecto Seguimos hacia adelante Y nada Como Realmente los combates Son sencillos Y tenemos como Pociones De forma infinita Gratis Así que No creo que haya problema Vale Esto por aquí Vamos a empujar eso Ahí Vamos a echar el combate Con nuestra chica Vale F F Porque no tenía que haber Utilizado eso Vale Sigue ahí No tenemos que perderlo De vista Y nada Un best pro Nada Facilito Y continuamos Bien Nada que pierde de vista La piedra Desaparece Tenedlo en cuenta Así que Ya lo sabéis En nada que se pierde de vista La piedra Desaparece Y aquí Desaparece Aquí ya Lo que nos faltaba Venga Vamos allá Pa 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 Vale Cuidado Otra vez me he equivocado ¿No? Si Otra vez me he equivocado Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo de forma habitual Porque Porque si no Cometemos errores Que nos hacen perder el tiempo Obviamente Y quiero hacer El primer gimnasio Hoy Vale Así No hay que ajustar Las paredes Porque si no Pues no se puede continuar Por aquí Por la esquina Un golpecito Vale Por aquí Por aquí Seguimos avanzando A ver Aquí si se puede ajustar No hay problema Por aquí también Por aquí también Y no hay que alejarse De la piedra Para que no desaparezca Ah vale Hemos hecho esto a lo tonto La verdad Así que ya Ya está aquí el líder Va a ser un poco raro Vamos a echar un Vamos Ahí como es Como si fuera un estadio Hemos perdido el tiempo Ahí Tenedlo en cuenta vosotros Que es una F Un poquito grande Vamos a meternos en la valla Y nada Vamos a echar el El primer desafío De los gimnasios En teoría No debe ser Adhesivamente complicado Y bueno Seguramente llevar algún Pokémon Dira más No sé si nosotros Nos van a dejar Utilizar el poder Dina más Uf No va a ser complicado Dicho No Vale Vamos con Plum Vale Me está subiendo Me ha tocado ya la evasión Así que Va a haber que cambiar De Pokémon Lo más seguro Vale Dirige el nivel 20 Perfecto Esparcy Esparcia es chispa Así que de lujo Vamos a quitarle Talquine Y de lujo Dina Diflow Vale Vamos a sacar a Riolu A ver que puede hacer A ver Riolu Vale Solo lleva dos Pokémon Este va a ser un poquito Más potente Seguramente golpe fuerte Vamos a meterle Contador No lo aguanta No Contador no lo ha aguantado Vale Pues nada Vamos con él Y vamos a usar el Bravely Si es que Porque si no Uf 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 Nada Me lo va a debilitar Cuidado Como no sea más rápido Necesito un Pokémon veloz Vamos a ver si este es veloz Solo necesito que sea rápido Vale Rápido Pero no le quita nada Obviamente Uf Cuidado Que veremos a ver Bien Vale Tenemos que cambiar Y curarlo Tenemos que curarlo Vale Tengo un máximo Revivir Con pociones A ver cuánto Me va a quitar con esto Vale Me quita demasiado Y no somos más rápidos Vamos con ataque rápido Nada Venga Seguimos con Jumper A ver qué tal Uf Si le queda nada Le queda nada Necesito Yo creo que tenemos que usar El máximo Revivir Vamos a usar el máximo Revivir O hacemos revancha Vamos a usar un Caramelor No Vale Perfecto Ganamos Ganamos No nos quitaba nada El Pokémon de tipo bicho Y hemos ganado Madre mía Bastante tope Ese Pokémon Dinamás Recurrente Y nosotros que no podemos utilizar El poder Dinamás Eso es un poco F Quitaba bastante Vale Nos da la MT-09 Pues supongo que será El Shibbon Es que quita mucho No sé qué MT es Pero bueno No sé ni cómo hemos ganado Sí creo que es la Que es recurrente Lo que nos ha dado Y nada Pues tenemos el Primer desafío De los gimnasios Así que de lujo Primera victoria Y GG Nos ha costado la verdad No nos vamos a engañar Porque la verdad Es que ha costado Así que vamos a curar Y nada Vamos a seguir avanzando Y el Vidri Me pensaba yo Que no iba a hacer Mucha falta Pero El Vidri Nos ha salvado La verdad Todo hay que decirlo Y nada Continuamos por la ruta Número 5 Vamos a ver Que nos encontramos Vale Aquí está la guardería Si no recuerdo mal Aquí hay un fallo Vale Aquí sí está la guardería Y aquí está Uy Este Pokémon es muy interesante Este Pokémon es muy interesante Bueno Si me lo cargo No Vale Dolten No me interesa Un Uffle Tampoco Vale Vamos a hacer que aparezca otra vez Porque como he dicho Es muy interesante Vamos a usar un ataque Furia Otro ataque Furia Vale Vamos a capturarlo Porque Posiblemente No nos lo quedemos En el equipo Creo que es tipo Creo que es tipo Planta Dragón Si no recuerdo mal Entonces es una combinación De tipos Muy interesante Por aquí no nos dejarán pasar Si Combate con el Team Joule Bueno Tipo siniestro Da igual De momento da igual Si van Pokémon Que no son Demasiado Top Así que bueno De igual Usamos Flaybeard Y continuamos Vale Pues Ahora viene el otro también Vamos con Flaybeard Y F Venga vamos con Con este Toma ya Ahí está Dos ataquitos Y debilitado Vale Pues de lujo Y que nos va a dar Este hombre Bueno Nos da la bicicleta Aquí creo que se encontraban Este es una especie de puente Que se encontraban objetos Más o menos curiosos Y importantes Esto es pues una ruta Que bueno Pues hay diferentes tipos De Pokémon Vamos con Es que El Riolu La verdad no afecta Riolu es que no No nos quita demasiado Es un Pokémon Que Se está subiendo Como la defensa Y no 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 Vamos a ver No es un Pokémon Demasiado top Para lo que debería ser Que debería ser Un poquito más potente Vale Piamos el Revivir Que falta Nos hace Fijo Ya que la dificultad Como veis No es No es nada Sencilla Y nada Pues vamos a volver A curar Una piedra Día Bueno Piedra Día Que una piedra Hoja Y nos vamos De aquí Vale Otro Nuzelit No podemos escapar Ahora si Y vamos a curar Como he dicho Y lo dejaríamos Ya por aquí Como veis Hoy lo hemos hecho Un pelín más largo El episodio Y bueno Pues el Apple Si que es un Pokémon Más interesante Como podéis comprobar Bastante más interesante Así que Posiblemente Lo metamos al equipo Si está bien Vale Si tipo planta Ahora hago una combinación Que realmente Me gusta Las cosas como son Me gusta Entonces seguramente Pues lo metamos Por V-Drill Y bueno Pues Jumper Si encontramos Un Torsicitri Un Torsicitri Que es la caña También lo meteremos Al team Riolu Me gusta Tipo Las ratos Y V-Drill De momento Está funcionando Bastante bien La verdad Tiene un ataque Tiene mucho ataque Cuidado con V-Drill Pero que ataque Tiene este Pokémon Que nuevo ataque físico Tiene Es una Es una maravilla Creo que es el Pokémon Con más ataque físico Del equipo Si, si, si Es el mejor Pokémon Del equipo Entonces Es poca broma Con V-Drill No reiros de él Porque Es muy interesante De momento Nos vamos a dejar El Apple Este Y lo vamos a dejar Aquí en el puente Para que no se nos olvide Hacia donde tenemos que ir Así que bueno Muchas gracias Como siempre Espero que os haya gustado Que apoyéis con ese pedazo de like Que leéis para que bajéis El botón de suscribirse Y como siempre Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós